9 y 45 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales y vamos a hablar de un tema que ha conmovido a Leonardo Abarcón, que es el más bichero quizás del equipo. Sin comentarios, vamos a hablar de un tema que es serio y que es importante y que tenemos a un invitado en la mesa, porque en los últimos días han aparecido cientos de pingüinos muertos en las costas del Uruguay, desde Montevideo hasta Rocha. Eso fue acompañado también de la aparición de otros animales muertos en la costa, peces, aves, tortugas marinas. Para tratar de conocer qué es lo que está pasando con estas apariciones, recibimos a Gerardo Evia, Director Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, una dirección que tiene un nombre complicado que es Dina Vice. Bueno, es la sigla. Es la sigla. Buen día. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, expliquemos a qué se debe esta aparición de pingüinos muertos. Bueno, no hay una explicación concluyente. Nosotros de la dirección estamos recopilando toda la información local y regional disponible y generándola para tratar de aproximar algún diagnóstico sobre la situación. Lo primero que debemos decir es que hay muchas incertidumbres, pero bueno, algunas pistas tenemos de qué es lo que ha pasado. En primer lugar, como ustedes saben, estábamos en medio de una epidemia de influenza aviar que se desató a comienzos de año y bueno, una de las cosas que intentamos descartar en primera instancia fue que estuviera actuando el virus de la influencia que sí ocurre en Chile, en la costa del Pacífico, se ha diagnosticado de influenza aviar en pingüinos. ¿Y se pudo descartar eso? Esto está descartado por todas las muestras que hemos tomado, que son bastante representativas, o sea que no se trata de un episodio de influenza aviar. Y lo otro que hemos hecho ha sido diversas autopsias para tratar de aproximar a partir del estado de los animales qué cosas pueden estar ocurriendo. ¿Y qué resultados arrojaron? Bueno, hay diversos hallazgos, pero lo más evidente es un estado de desnutrición con baja cantidad de reservas de grasa de los animales, hay algunas cuestiones, hallazgos de gastroenteritis y otros fenómenos, pero lo que nos inclina a pensar es que, bueno, esto es parte de la pérdida normal, entre comillas, de animales juveniles que migran miles de kilómetros y que en determinadas condiciones atmosféricas con posibles cambios, hay una pérdida de ejemplares que no llegan a cumplir su ciclo migratorio y, bueno, por la circunstancia del temporal que ocurrió hace algunos días, bueno, esos son arrojados todos juntos a la costa, digamos. Entonces digo, no es que sea un evento normal en términos de escala anual, pero, bueno, la normalidad hay que verla a veces en escalas amplias. ¿Pero esa falta de alimento puede ser asociada al abuso en la pesca? Bueno, ahí entramos en especulaciones. Hay evidencia, por ejemplo, de caídas en las poblaciones de pingüinos, por ejemplo, de Malvinas, entre la década, eso está documentado científicamente, entre la década del fin de los 80 y principios de los 2000, hubo una caída de más del 90% de las colonias de edificación en Malvinas y ahí hay documentación de que eso se debió a sobrepesca desde el centro de Malvinas. Acá no podemos decir eso, tajantemente. En Uruguay hace años que no se pesca anchoita, por ejemplo, que es uno de los recursos que el pingüino utiliza como fuente de alimentación. Pero, bueno, puede haberse una cantidad de factores. Tampoco estamos descartando nada malo, digamos. Esto está bueno porque nos ponen alerta de cómo hay que cuidar los recursos y lo que se precisa para eso. La hipótesis principal, entonces, es esa que usted señalaba, de que sean, digamos, los ejemplares que no logran completar el ciclo migratorio. Por ahora sí, agravado por un temporal especial que ocurre cada tantos años y que, bueno... Y el hecho de que aparezcan aquí en esta zona de la costa, ¿es normal, digamos, pensando en eso? Sí, sí, efectivamente. Ellos viven desde Tierra de Fuego, toda la costa de Patagonia, hasta Punta Tombo, Chubut, y migran a lo largo de la costa hasta el centro de Brasil, Santa Catarina. Pero, ¿y dónde quedan ahí? Ellos viven en el mar. En ese ciclo migratorio, ellos viven en el mar. De hecho, las poblaciones de pingüinos están estimadas en un millón de parejas nidificantes a lo largo de la costa de Patagonia. Y, en realidad, los datos de poblaciones se determinan a partir del contagio de los nidos. Es el único momento que los podemos encontrar todos juntos. Entonces, en primavera-verano, ellos hacen su nido, las parejas crían hasta dos pichones cada nido, y los científicos cuentan cuánto nido por metro cuadrado hay, y a partir de ahí estiman las poblaciones. ¿Y en qué época se van a Santa Catarina? Y, bueno, ahora ellos están disparando del frío del invierno y vienen a pasar bien ahora en nuestras costas, frente a nuestras costas. Es el frío más normal, digamos. Es algo que nunca hubiese pensado, que en realidad el ciclo migratorio del pingüino tiene que ver para escapar del frío, ¿no? Sí, es raro. Bueno, eso es una interpretación nuestra, digamos. Es para mantener un frío vivible para ellos, digamos. Exacto. También tiene que ver con cómo migran los recursos pesqueros. En esta época acá sube la corriente de Malvinas, se encuentra con la corriente del sur de Brasil. Son una cantidad de factores que están todos interrelacionados. Pero cuando hablábamos de valorar la cantidad, digamos, yo decía, bueno, se estiman las poblaciones en su lugar de un millón de parejas nidificantes. El margen de error que dicen los científicos, que tiene ese conteo, es del 20%. O sea, más o menos 200.000 pingüinos. Acá encontramos 2.000. En el Uruguay son una fauna que solo es de tránsito, entonces, digamos, ¿no hacen nido en ningún lugar de la costa? Estas especies no. Estas especies no. Pero hay toda una fauna marina muy rica en aguas uruguayas, que sí viven, digamos, cetáceos, bueno, de las colonias de lobos marinos más importantes que hay en el mundo. ¿Pero no pingüinos en las islas uruguayas no hay? No, 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 no edifican. ¿Y esto que pasó con las tortugas es la misma, se puede hablar de la misma situación, que son tortugas que no llegaron? Bueno, han sido pocos ejemplares que se han encontrado. Son de las especies de tortugas más comunes que se encuentran en nuestras aguas. Y ahí los informes técnicos no informan nada especial en cuanto a que eso signifique una cantidad importante. Lo mismo que varamientos que ocurren de cetáceos y otros mamíferos marinos, que bueno, el mar los trae a las costas, a veces enfermos, a veces con problemas de distinto tipo. Usted decía, no se está pescando anchoita, que es parte de lo que ellos, los pingüinos, se alimentan. ¿Cuánto control tenemos sobre lo que se está pescando y el riesgo que eso puede suponer para las otras especies del ecosistema? Bueno, eso en realidad es del ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que es la que maneja los recursos pesqueros. Ellos tienen sus sistemas de control electrónicos y de distinto tipo. No voy a profundizar en ello, pero hay una dirección del gobierno que se ocupa de administrar los recursos pesqueros. Pero me imagino que ustedes por el lado de la biodiversidad tienen que estar mirando. No, por supuesto. Y permanentemente estamos en diálogo por la necesidad que tiene Uruguay y hoy algunos compromisos que ha asumido de proteger espacios del espacio marino uruguayo. Uruguay tempranamente abordó un manejo de recursos pesqueros desde la década de 60, con creación del Instituto de Investigaciones Pesqueras, de Facultad Veterinaria, y lo que entonces era el Servicio Oceanográfico y Pesca. O sea, tiene una larga tradición de manejo de recursos pesqueros. Las amenazas que hoy enfrenta el mundo y los potenciales riesgos requieren nuevas aproximaciones y por eso nosotros desde el Ministerio de Ambiente estamos tratando de avanzar en la propuesta de protección de áreas marinas, que ya las hay vinculadas a las áreas marinas costeras, como son Cabo Poloño, Cerro Verde, Laguna de Rocha, pero sí estamos visualizando la importancia de definir áreas de protección en el espacio marino, digamos, en el espacio marino no vinculado a las zonas costeras específicamente. Un apunte antes de cerrar. Está en plena preparación de un Congreso Nacional de Áreas Protegidas que va a tener lugar ahora a mediados de agosto. Sí, muchas gracias. Va a ser entre el 14 y el 17 de agosto. Es un Congreso Nacional de Áreas Protegidas que va a tener un cierto alcance regional con apoyo de la cooperación francesa. Tenemos la posibilidad de... Hay más de 150 trabajos presentados. Van a venir técnicos y vamos a ver charlas magistrales de expertos internacionales que van a venir. Y bueno, eso va a ser, como digo, entre el 14 y el 17 de agosto. Las inscripciones están abiertas. ¿Las inscripciones para presentar trabajos o para... Para presentar trabajos ya cerraron. Ahí está. Pero para asistir al Congreso, sí, que va a ser en... Se va a desarrollar en el Radisson Victoria Plaza. Y el sábado siguiente, al 17, van a haber salidas de campo para poder, bueno, visitar algunas áreas protegidas cercanas a Montevideo. Gerardo Evia, Director Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Dina Vice, bienvenido. Muchas gracias por haber estado por acá. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Muchísimas gracias.